Nosotros seguimos lamentando la actitud de esos valiosos luchadores porque para nosotros son personas que merecen mucho respeto son muchachos buenos, bien intencionados y cosas lo único que es es que están equivocados en la forma de que ellos quieren que los problemas se resuelvan San Francisco de Macorís agraciadamente nosotros no vemos ánimo en la población de que quieran ir a un paro nosotros vemos que la gente sensata está rechazando ese método de lucha porque las rendificaciones que ellos dicen reclamar son cosas que nosotros tenemos aquí en carpeta y que ellos saben que estamos diligenciándolas y aparte de diligenciarlas también estamos ejecutando lo hemos llamado por varios medios de comunicación a que vengan aquí y se apersonan para que conversemos sobre el tema o que me digan dónde yo tengo que ir para yo sentarme con ellos y discutir las cosas pero yo sé que eso no es el interés de ellos ellos tienen otro interés marcado que hacerle daño a este pueblo daño con quema de goma daño con basura en la calle daño con tumbar de árboles daño con encapucharse daño con salir con un peaje y hay otro ingrediente ahí que yo no voy a decir pero es algo que no se produzca ¿verdad? por esa razón yo quiero que ellos vengan acá o me digan dónde yo tengo que ir para de esa manera socializar los problemas de San Francisco de Macorí que nosotros también somos dolientes de San Francisco de Macorí no es solamente ellos que les duele a Macorí aquí hay muchos sectores que les duelen y por esa razón por esa razón no quieren ese tipo de comportamiento de huelga, amenaza, incertidumbre nada de eso por eso deben de reflexionar y deberían de buscar la vía de acertamiento hacia nosotros para que nos sentemos a hablar estamos abiertos ellos lo saben ajo la ellos vean estos programas en el transcurso ya de hoy para que de esa manera sepan que con sinceridad siendo sinceros nosotros estamos llamando a que nos sentemos en una mesa de trabajo y que formemos parte de todo un equipo de seguimiento a la cosa que eso es lo que este pueblo necesita aquí hay sectores que están interesados en el crecimiento de San Francisco de Macorí pero también estamos mirando otro que no y eso la verdad que eso nos preocupa un poco y eso es lo que nos sentimos en el crecimiento de San Francisco de Macorí y eso es lo que nos sentimos en el crecimiento de San Francisco de Macorí en el crecimiento de San Francisco de Macorí Gracias.